bueno gente aquí estamos ante el pronunciamiento de maría corina sí porque maría corina se ha pronunciado ante las acciones que ha tomado el gobierno de maduro ha dicho que ella será la candidata de estas elecciones 2024 de estas elecciones presidenciales y quiera o no quiera maduro se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales insiste en que va a derrotar maduro ella lo ha dicho en una conferencia que tuvo este 28 de enero creo 28 de enero sí sí en este mes en estadía tuvo una una conferencia presa y en internet todos la vimos y bueno ahora sólo queda esperar a ver qué sucederá con maría corina a ver qué sucederá con maría corina y quiera o no quiera maduro se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales y lo último